Doctor, buenas ¿Cree que puede venir a la casa? Mi mujer está muy enferma Sí, claro, ahorita me voy Buenas, ¿puedo entrar? Sí, 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 entre, entre De casualidad tiene un martillo Tenga, gracias De casualidad tiene una pulidora ¿Una pulidora? Sí, una pulidora Tenga, gracias De casualidad tiene un taladro Tenga, gracias De casualidad usted tiene clavos ¿Clavos? Pero si me acaba de pedir un martillo, una pulidora y un taladro ¿Para qué utiliza tanta herramienta? Ah, es que no he podido abrir la caja donde traigo las medicinas